¿Ese quién es? ¿Qué dice? Noa dice ese. Noa, agarra, ese es tuyo. ¿Y ese? Ligüen dice. Ahora dale, rompelo, rompé. Rompé, Chuchu, dale. Rompan, rompan, hay que romper. Fuerte, fuerte, Chuchu, fuerte. Así como hace Ligüen, fuerte. Dale, dale. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? La remera rosa. ¿De quién es? Ligia. ¿Pero de qué? ¿Quién usa la remera rosa? De Messi. ¿Estás contenta? A ver, para el Chuchu, vamos a ver el Chuchu. Ayúdanlo, ayúdanlo. Vamos, Chuchu, sacá, sacá. No, ¿qué? No, mirá que ríen la remera para el Chuchu. Llena de autito. Qué bueno. Yo estoy viendo dos regalos juginantes. Ahí dice, Noa, mirá. No, ahí. Noa dice. Dame eso, no. ¿Ese? ¿Qué dice? Noa dice. A ver, Noa, pero es gigante. ¿Y esa qué dice? ¿Ligüen? ¡Ligüen! Ahí te ayuda, ahí te ayuda. Ay, para, espacita, espacita. Dale, sacálo. No. No, no va. Dale, Noa. Ahí está el Ligüen, también, mirá. Dale, Noa, ¿qué es? No, mirá lo que es eso. No, no. No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El mío? Dale, sacálo. A ver, pará, pará. ¿Qué es eso? Es muy grandón. No, gigante. Sí, para una pala, para levantar harina, todo, piedra. Qué bueno que está. ¿Te gusta, Ligüen? Ay, las pistolas. No, ya está. Ya está acá, mirá. ¿Te gusta? Mirá qué cochazo gigante. ¿Te gustó, Ligüen, el camión?